www.cdc.com.ar Oye, silencio, que están aquí trabajando, eh. ¡Eh! ¡Eh! Que están grabando ya así, que os calléis. O que salréis de aquí o que os calléis. Siempre te he dicho que te lo pones todo. Está con el grito, están grabando una peli y... ...estáis jodido, pero... Eh... no vengáis. Gracias. Esto, en la semana que viene, no vengáis, por favor. Bueno, aquí estoy detrás del superjamo de la gente de Endanea, como si fuera un lagarto mutante, aquí en la silva dominicana. Y nos toca finalizar con las guarriendongadas. Mandadme vuestra mierda inmunda, porque la hereremos con un gustazo absolutamente increíble. Guarrijata desde Munguía, que ya con ese nombre... Bueno, en fin, a matar una tortilla patata de esa forma, pues es una sinvergüenza. ¡Viva Rusia! No, es una cosa que me sorprende mucho. ¡Joder! La vida es así, espectacular. Y me la sigo comiendo todo. La vida es más que goñas. Y todo es compatible, me refiero. Es compatible con la comida, con tomar productos con la colesterol, con ir al fútbol, con tiras en parapente, ir a un concierto de jazz o de baseball. O sea, se puede hacer todo. Y yo es lo que intento hacer, hacer de todo. Vamos a hacer de todo. Bueno, no he ganado dinero ni por eso. No he ganado dinero ni por eso. No he ganado la vida. Y por lo que hay veces que la veo, no he ganado dinero y a veces incluso no la veo, pero creo que eso es lo que importa como para tomarse una escala de crisis. A pesar de que hay una de tus mejores psicólogos, alguien es positivo y optimista. Y yo la veo de muchos problemas, ¿verdad? Joder, las dos cosas. Eso es como si te preguntan que a quién quieres más a tu padre o a tu madre. Me gusta un buen asmo y me gusta una buena comida. Me gusta una buena comida de cualquier tipo. Eso está clarísimo, ¿no? Pues joder, pues no sé cómo lo celebraremos. La verdad es que sale difícil superar el vídeo del millón de descargas, pero no. Millones, pues ahora que... Igual habrá que hacer una p*** al canal en directo, ¿no? No sé cómo lo queréis escuchar. Se me van a echar a la p*** a la calle de concurso del país y demás. Pero bueno, no sé. Bueno, en eso va a funcionar. Pues piensa en alguien que oye. Eso es. ¿Quién oía? Piensa. A un profesor. Puntame el audio o la voz. Pues piensa que si me ha de estar.